Que volverá a tal antes Oración de la mañana Sé este día el maestro de la alegría y la concordia, el sumo sacerdote de la paz. Ven a nuestro día a reinar sobre todos nosotros, haciéndote visible en la generosidad de los demás, en la fe de los que luchan, en la santidad de los que sufren y te alaban. Camina a nuestro lado, conversa con nuestras alegrías, comenta nuestros actos, avanza cuesta arriba cantando siempre el himno de los hombres. Padre, no me cansaré jamás de bendecir la maravilla de estar vivo, de saber que tú estás y eres en el mundo, de conocer la verdad en ti, el silencio lleno de significado que tú eres. De una manera en la que ningún sabio jamás podría hacerlo, eres el pan vivo, Padre, que nos alimenta y conforta, eres la puerta de salida de este manicomio infame, en el que unos cuantos homicidas han convertido tu hermoso mundo. Caminemos juntos hasta la eternidad, amadísimo Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.